¡Ew! ¡Ew! ¡Ey, río! ¡Ew! ¡Ew! ¿Otra vez? Amigo, ¿estudiaste? ¿Estudiar para qué? No, por gusto, ¿no? Porque es re divertido. Hay examen hoy, tarado. Pero no subía, mono. Prestame una hoja que no tengo, dale. Tomá. Bueno, gracias. ¿Qué hiciste, amigo? Una hoja de calcar me estás dando. Mirá lo que... Mirá la trucha aquí. Yo te pedí una hoja, no un film. ¿Cómo te vas a rir de mis hojas, Gloria? ¿Vos compras hojas, Gloria? ¿Cuánto cobra tu mamá? Nada, chicos, ¿todo bien? ¡Oh, el profe de Educación Física! ¡Oh, el profe de Educación Física! Les comento que la profe que les tenía que tomar el examen hoy ripió, ¿viste? No, no, posta. Se la dio contra el canterito. Se nos fue para el otro mundo. El establecimiento está pasando un momento depre. Un momento de prenderlo, perro. ¿Quién tiene fuego ahí, eh? ¿Vos tenés? ¡Wow! ¡Rip, profe! Alguien preguntó si estaba la directora. ¿Cómo vas a faltar de respeto así a la vieja historia? Yo hago lo que yo quiero. ¡Viva la colima!